Esto ha sido una lucha muy larga, de muchos años, histórica, que los habitantes han venido expresando y luchando permanentemente justamente para lograr que se concretara esto. Había mucho oído sordo, es una prioridad el que demos este gran paso. ¿Por qué? Porque han sido insatisfechas sus necesidades, han crecido mucho en población, el sustento, el fundamento es claro, es sólido, es viable totalmente.